Me parece que el león cree que todo sucede su condición y evidentemente quien la puse tendrá que probar. Y hoy nosotros venimos a hablarle a los poblanos de la destrucción del país, venimos a hablarle a los poblanos de estales humanos y les estaría presentando excelentes cartas para que vayan al Congreso de la Unión, para que vayan a las alcaldías. Es claro que ante el desprestigio, ante los impresentables, ante lo peor de Morena, quieren repartir, quieren difamar. Pero hoy nosotros tenemos que hablar, que es porque ya escuchan pasos en la azotea y porque aquí les vamos a hablar, los distritos federales y las alcaldías. Gracias por tu atención.